Este fin de semana se renueva la cartelera cinematográfica y aquí te decimos cuáles son los estrenos que podrás encontrar en tu sala de cine más cercana. Si te encanta el drama, te invitamos a ver Holograma para el Rey. Alan Clay, Tom Hanks, quebrado y deprimido, viaja de Estados Unidos a Arabia Saudita con la meta de vender un sistema de juntas holográficas a un jeque millonario para reivindicar su fortuna. Desconcertado por las costumbres locales y obstaculizado por la ausencia indefinida de jeque, las circunstancias lo llevan a encontrar el equilibrio con una ayuda de un taxista bromista y un hermoso médico árabe, con quien las barreras culturales ponen a prueba el verdadero amor. O si bien lo tuyo es el cine de terror, te recomendamos el estreno del Conjuro 2. Una vez más, Lorraine y Ed Warren, quienes en una de sus más aterradoras investigaciones paranormales, viajan al norte de Londres para ayudar a una madre soltera con cuatro hijos que viven en una casa repleta de espíritus malignos. Así que no te puedes perder estos emocionantes estrenos.